En ninguna de las tres empresas, digamos, distribuidoras, como es YPF Gas, Total Gas e Hiper Gas, no hay gas. Primero nos fuimos a la empresa de YPF Gas que está sobre la ruta 5, casi llegando al triángulo. Bueno, ahí directamente no hay gas, nos dijeron de una, mirá, no tenemos ni garrafa de 10, ni garrafa de 15, ni garrafa de 45, nada, no hay nada directamente. Total Gas, que también está por el sector del parque industrial. La garrafa de 10, que vale 16 pesos, a domicilio vale 32 pesos. Sí, pero ¿tienen o no tienen? Tampoco. No tienen nada. Se lo estoy diciendo al divino botón también. Bueno, claro. Y a donde estamos ubicados ahora, en Hiper Gas, que está sobre San Nicolás de Baric, antes de llegar al barrio Virgen del Valle, me llamó la atención porque hay un cartel en la puerta que dice, no hay gas. Y nosotros nos quedamos aquí un rato y la gente estaba esperando, pero horas estuvo esperando aquí. Ahí compró uno, una garrafa. Claro, pero escucha, esto fue lo insólito. Aquí todo el tiempo estaban preguntando, ¿hay gas? No, no hay gas, no hay gas. Fui yo, como una señora común, le digo, muchacho, ¿hay gas? No, no hay gas, me dice, no tenemos gas. Instalamos el móvil al frente del lugar de Hiper Gas, con la cámara y demás, y ocasionalmente empezaron a salir las garrafas con gas. Ellos venden de uno y está bien, yo lo hallo perfectamente bien porque yo ya sería un avaro. Claro, abuso. Abuso, sí, pero resulta que se nos acaba el gas y no quedamos con el repuesto. Se quedan sin gas. Y nos quedamos sin gas. Yo lo que le digo que Hiper Gas se porta muy bien conmigo, por ejemplo, vienen, ellos te cargan la garrafa, a veces te la bajan. Son los únicos que tienen gas ahora. Sí, yo a esta gente las felicito, porque la otra gente no tienen gas, que esperen, no los ayudan a los viejitos a cargar las garrafas, nada de eso. Y también tienen mucha voluntad.